El fantástico Mario B.I. Esta es la cita pa. Alegal con las productions. Estos son los brothers. El sonar de dos copas duros, susurros suaves al oído. Dos cuantos sudando en la alfombra y olor a sexto sentido. De unas miradas que nos invitan, que nos incitan a hacerlo. Prohibido, yo contigo, tú conmigo. Y yo besándonos, envolviéndonos en sexo y pasión. Dos amantes, dos amigos. Pero besándonos, envolviéndonos en sexo y pasión. Dos amantes, dos amigos. Que como quieran salvajes, poniéndose con coraje. Aprovechando su nota y su viaje. Se salen de lo real pues no saben. Si lo que viven algún día se acabe. Y prefieren dejarlo todo en secreto. Aunque mueren por hacerlo concreto. Lo callan para no herir a terceros. Nuestro pecado es un huevo. Sobo tú y yo besándonos, envolviéndonos en sexo y pasión. Dos amantes, dos amigos. Pero besándonos, envolviéndonos en sexo y pasión. Dos amantes, dos amigos. Y tú y yo en la alcoba, quitándonos la ropa. Subiéndose la copa, estoba, viento en popa. Si las paredes hablaran, los muchos que dijeran. Si nos vieran, nos juzgarían y nos entendieran. Y tú y yo en la alcoba, quitándonos la ropa. Subiéndose la copa, estoba, viento en popa. Si las paredes hablaran, los muchos que dijeran. Si nos vieran, este pecado hacía que acuerdo nada. Solo tú y yo besándonos, envolviéndonos en sexo y pasión. Dos amantes, dos amigos. Pero besándonos, envolviéndonos en sexo y pasión. Dos amantes, dos amigos. El fantástico Mario B.I. De la cita. Fue el que pone la presión, papi. Estos son los brothers. A los calidosos, a los mamosos, papi. Al encargo las cosas. Ya tú sabes, la que más lápices tiene en el lapicero. Más lápices que V.C.R.S.O.Fly, papi. Dos de los mejores compositores de este género. Más lápices que V.C.R.S.O.Fly. Más lápices que V.C.R.S.O.Fly.